La última expedición Una historia basada en la vida del profesor Noel Kempf Mercado y sus acompañantes en la tragedia de Guantaja Que también estás consumiendo droga Eso es mentira, no medites Drogadicción Y traté de negarlo Aventura Peligro Hermosos paisajes Romance Emociones Y otras situaciones que se presentan a lo largo de esta producción La última expedición El impacto televisivo que conmocionó al público televidente Selva y pasión ¿No pensás hablarle siquiera? Animales salvajes Muerte Muerte Vicio Desesperación ¿Me escuchas? Vicente Está la avioneta, ahí está la avioneta Nosotros somos investigadores, ¿entienden? Investigadores ¿Qué, qué, qué investigas ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Escúchame, yo le voy a explicar La última expedición Un argumento lleno de emociones Que hará vibrar al espectador Un hecho real Que cambió la historia del narcotráfico en Bolivia Nunca había visto algo así Aquí lo llamamos Tojito Amarillo Él imita tan bien a los animales y a las aves que habitan la zona La vida del profesor Noel Kemp Mercado En sus últimos momentos No se la pierda